a esta hora saludamos a los televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de visión dorada noticias estos son los titulares para hoy 18 de enero del 2024 se invierten recursos para mejorar transporte escolar huevo baja de precio operativos policiales dejan excelentes resultados ampliación de estas y otras noticias en la siguiente emisión bienvenidos a la edición central de visión dorada noticias la universidad abierta y a distancia unat nos invita a ser parte de ella con sus diferentes carreras y postulaciones de gratuidad escuchemos a su directora el impacto ha sido enorme nuestro crecimiento ha sido exponencial y en este momento podemos contar que al año 2023 contamos con 5 mil estudiantes es de reconocer y de resaltar que este año ya tenemos para el periodo 16-1 mil estudiantes más eso querría decir que podríamos contar con más de 3 mil estudiantes para esta para este periodo la metodología es una metodología abierta y a distancia que quiere decir esto que nos permite que las personas auto regulen su aprendizaje estén desempeñando varios roles que quiere decir que vamos a llegar a donde estén estos estudiantes a través del internet y del computador esto también nos permite llevar un acompañamiento muy importante para que sea sincrónico y asincrónico que quiere decir esto en tiempo real y no a través de chat a través de whatsapp a través de foros a través de campus y eso nos va a garantizar que la persona en el tiempo que tenga disponible puede lograr llevar a cabo su proyecto de vida académico son varios son varios los logros uno de ellos indudablemente es el crecimiento a nivel de estudiantes iniciamos con 700 estudiantes esta dirección y al día de hoy podemos contar con 6 mil estudiantes ahora si vamos a hablar de talento humano cuando iniciamos esta dirección se contaba más o menos alrededor de 10 docentes 15 docentes y en este momento tenemos 50 y 2 docentes contratados para el sead la dorada en el campo de apoyo administrativo hemos subido a 5 personas de apoyo administrativo eso nos quiere decir que el sead la dorada ha crecido mucho si hablamos también del desarrollo regional en convenios tenemos más de 70 convenios no solamente con los municipios de que nos pues que nos circundan el contexto del centro sino que además tenemos entidades gubernamentales y no gubernamentales bueno nosotros tenemos una modalidad abierta y a distancia que nos permite ser autónomos en el en la en los dispositivos de acceso que tiene el estudiante para poder llevar a cabo su proyecto de vida académico eso quiere decir que nosotros no tenemos barreras de infraestructura ni límites de tiempo el estudiante cuenta con un campus al cual puede acceder las 24 horas los siete días de la semana eso es un factor diferencial las estudiantes tampoco deben de estar en centro para poder llevar a cabo su proyecto de vida académico no es desde cualquier lugar del mundo donde haya un computador y donde haya internet ellos pueden llevar a cabo su desarrollo académico de una manera satisfactoria personal de incorporación de la armada nacional hace la invitación a los jóvenes de la región a prestar su servicio militar veamos hoy nos encontramos desde el municipio de la dorada caldas haciendo la invitación a todos los jóvenes que no hayan definido su situación militar para que presten su servicio con nosotros con la armada nacional estos jóvenes deben ser mayores de 18 años menores de 24 años que no hayan definido la situación militar en este momento tenemos proceso abierto para el personal masculino estamos pendiente por definir fecha para el personal femenino el día primero de febrero estaremos en el parque principal simón bolívar popularmente conocido como el parque de las iguanas haciendo la recepción de los jóvenes que estén interesados en prestar su servicio militar con nosotros les haremos desplazamiento desde la desde el municipio de la dorada hasta la ciudad de ibagué totalmente gratis allá prestan se les van a efectuar sus exámenes médicos el personal que sale apto entraría a prestar servicio militar con nosotros ese día la armada nacional les brinda a los jóvenes el almuerzo el refrigerio los exámenes totalmente gratuitos el personal que no sale apto lo retornamos nuevamente a sus ciudades de origen las ventajas que tienen prestar el servicio militar con la armada de colombia es que van a devengar una bonificación mensual de un 50 por ciento de un salario mínimo legal mensual vigente que equivalen a cerca de 650 mil pesos mensuales por el tiempo que vayan a durar prestando el servicio militar los jóvenes que son más son bachilleres prestarían 12 meses con nosotros y los que no son bachilleres prestarían 18 meses de servicio los infantes de marina que deseen continuar la vida militar con nosotros la armada nacional le ofrece la posibilidad de que al décimo mes de estar prestando el servicio el joven tenga la oportunidad de continuar como infante de marina profesional como su oficial o como oficial ellos luego que pasen los exámenes médicos en ibagué son llevados hasta el municipio de coveñas en el departamento de sucre donde recibirán un entrenamiento naval por tres meses y luego juran bandera y posterior al juramento de bandera van a salir trasladados a una de las unidades navales que tiene la armada de colombia alrededor de colombia para mayor información se pueden comunicar al número 3 13 8 16 90 48 o ingresar a la página web www.astemarino.armada.mil.co el huevo uno de los productos más consumidos por los colombianos baja de precio en algunos establecimientos y en la dorada no es la excepción escuchemos al personal de merca rápido ha bajado de precio el huevo en los últimos días y semanas en este mes de enero ha bajado el precio en diciembre estaba más o menos entre 15 mil 16 mil pesos en estos momentos se oscila más o menos la cueta de huevo de tipo a huevo tipo a en 10 mil 500 11 mil 500 más o menos no han bajado más productos es lo único que se ve que ha bajado antes todas las empresas ya están subiendo precios en este nuevo año económico el huevo si está muy económico últimamente el huevo casi dos años para que rebajara antes lo que lo traba más costoso si claro está muy costoso últimamente está difícil echar el huevo pero la cazuela muy bien para negocio para la casa para la casita sabe que el huevo infaltable para los desayunos funcionarios de la administración municipal de la dorada nos habla del por qué los altos costos de las facturas de servicios públicos veamos la siguiente nota hoy vengo a traerle la ciudadanía dos noticias importantes la primera por una mala ejecución presupuestal de la alcaldía saliente representada por el señor césar arturo alzate montes donde no garantizó por el mes de diciembre los subsidios de acueducto de alcantarillado a la población más vulnerable estratos 1 2 y 3 dicho esto es importante aclarar que dicho servicio será facturado en enero del dos mil veinticuatro 2 una vez en conocimiento de nuestro alcalde freddy saldaña de la situación es un deber institucional de parte de esta nueva alcaldía trabajar por la población más vulnerable de nuestro municipio por eso nos comprometemos hoy a devolverles desde el periodo 2024 dicho subsidio esto quiere decir que el consumo del mes de enero que será facturado en el mes de febrero de la presente vigencia tendrá nuevamente el subsidio de acueducto de alcantarillado por esto mismo se verá reflejado un menor costo en la factura de sus servicios en breve minutos regresamos vamos a una pausa de comercial estás viendo visión dorada noticias cuadernos de marca seleccionada cuadernos a precios super económicos todas estas promociones están en la super feria escolar de supertienda euros el surtido más grande de la región a precios super económicos bolsos toto cartucheras canguros loncheras y todo para el estudio y la oficina en la feria escolar de la supertienda euros ahorra dinero y tiempo porque los precios no tienen competencia estamos en la dorada onda y mar y quita euros 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 ¡Gracias por ver! No te pierdas de lunes a viernes, tu magazine Mañaneando. Desde las 7 de la mañana, salud, deporte, turismo, tips y mucho más. La mejor opción para iniciar el día es Mañaneando. Desde las 7 de la mañana, de lunes a viernes, ahí nos vemos en Mañaneando. ¡Gracias por ver! ¿Te han dicho que eres diferente? ¡Perfecto! Donde todos parecen seguir el mismo camino, nosotros te invitamos a transformar lo convencional. Años atrás nos llamaron diferentes por perseguir la idea de llevar educación virtual para todos. Hoy somos el modelo de aprendizaje flexible con el que puedes terminar tu bachillerato, iniciar tu carrera profesional, avanzar en tu posgrado, aprender un nuevo idioma y más. Todo sin importar tu edad o el lugar donde estés. Somos Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, educación virtual de alta calidad. Dale clic a tu futuro, www.estudianlaunad.com Continuamos con Visión Dorada Noticias. 4 mil millones de pesos se invertirán por parte de la gobernación en el transporte escolar para los niños y niñas de Cáritas. Conozcamos más. 4 mil 25 millones les informamos a los alcaldes, a nuestros alcaldes, que tienen disposición para que puedan iniciar transporte escolar el 22 de enero. En promedio los alcaldes cubrimos 45 días, de 40 a 45 días de transporte de cada municipio. Invitamos a todos los padres de familia, a los adultos responsables de los niños, a que se acerquen a las instituciones de educación del Departamento de Caldas y matriculen a sus niños. Hoy hay un alto déficit. Tenemos que trabajar todos los entes territoriales, a los alcaldes les pedimos trabajar porque los niños pertenezcan al sistema educativo del Departamento de Caldas y puedan formarse para transformar su vida a través de la educación. INFI tiene nuevo equipo de trabajo para los años 2024 al 2027, en cabeza de Amparo Sánchez Londoño, quien fue ese gerente de Aero Café. Así queda conformado el nuevo equipo directivo de INFI para el periodo 2024-2027, el cual estará dirigido por la ingeniera civil Amparo Sánchez Londoño. La gerente fue posicionada el pasado 1 de enero del presente año por el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel. También estará acompañado de la abogada de la Universidad de Caldas, la secretaría general Angélica Arenas Arango. También el subgerente de proyectos estratégicos, inversiones patrimoniales e infraestructuras, John Jairo Gómez Arias, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. El subgerente comercial será William Jairo Noreña Vásquez, quien es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. El subgerente de Banca de Desarrollo estará a cargo del administrador de empresas de la Universidad Nacional, el señor Iván Darío López López. También estará como asesor jurídico, Jonathan Ahmed Velásquez, quien es abogado especialista de derecho administrativo. Ellos estarán llevando las riendas de INFI Caldas. En diferentes trabajos de prevención y control, la Policía Nacional dio captura a una pareja que se movilizaba en motocicleta, transportando estupefacientes. Veamos. La Policía Nacional en Caldas continúa fortaleciendo e incrementando los controles en las vías del departamento contra el transporte y tráfico de estupefacientes. En las últimas horas, una pareja que se movilizaba en una motocicleta por la vía Honda-Puerto Boyacá, sector conocido como Palma Real, fue sorprendida por los uniformados, transportando en dos morrales que portaban 13 paquetes rectangulares de marihuana con un peso total de 7.300 gramos. Según las investigaciones, estas personas cubrían la ruta Cali-Cúcuta. Es importante resaltar que, gracias a los controles y a la pericia de nuestros uniformados, este es el segundo caso detectado en menos de ocho días en la misma ruta, bajo la misma modalidad de transporte en motocicleta. Seguimos fortaleciendo los controles con el fin de evitar que estas sustancias lleguen a su destino y afecten la salud de los niños, niñas y adolescentes. El comando del Departamento de Policía Caldas ratifica su compromiso con la seguridad de todos los caldentos e invita a denunciar cualquier acto delictivo o comportamiento contrario a la convivencia a través de la línea 123 o al número único del cuadrante más cercano. Operativos a establecimientos dedicados a la venta, reparación y comercialización de celulares en el centro de La Dorada Caldas dieron como resultado el hallazgo de varios equipos denunciados como robados. Evite comprar estos equipos cuando son de dudosa procedencia. En una reciente acción policial en el barrio El Centro del municipio de La Dorada, agentes de la SIJIN ejecutaron un operativo focalizado en establecimientos comerciales, mediante rigurosos planes de control y verificación, se llevó a cabo la incautación de ocho teléfonos móviles de gama alta. Al requerer su documentación que avalara su legalidad, el propietario de uno de estos establecimientos admitió no poseerla, resultando en la confiscación de estos dispositivos. Simultáneamente, investigadores judiciales respondieron a una solicitud de una ciudadana en la vía principal que conduce de Victoria hacia La Dorada, donde se buscaba verificar la presencia de una persona sospechosa y nerviosa. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió su huida abandonando un teléfono de gama alta. La verificación reveló que este dispositivo había sido reportado como robado el pasado 11 de diciembre del 2023, de un establecimiento de accesorios para celulares en el municipio de Victoria. Es fundamental destacar que todos los teléfonos móviles incautados fueron entregados a la inspección de policía del municipio. El Teniente Coronel José Julián Riveros Múnera, comandante operativo del Departamento de Policía de Caldas, enfatizó que los operativos se intensificarán en toda la jurisdicción en coordinación con las autoridades locales. La seccional de investigación criminal llevará a cabo acciones continuas en los diversos locales comerciales dedicados a la venta de accesorios y dispositivos móviles como parte de la estrategia integral contra el hurto de celulares. Mathe. 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 Mathe.持ok. Tien Diamond Power.w Senate decí. nahm.